¡Taleon! ¡Ratback necesita tu ayuda! ¡Perdí a Montaraz! ¿Cómo pierdes a un Nolo? ¡Se lo llevaron! Encontré a este mensajero cerca de su comida. No hay una expresión respecto a matar al mensajero. Sí, siempre mata al mensajero. Bueno, eso explica mucho. ¿Qué es lo que tenía que decir? Dijo, si quieres ver a tu mascota de nuevo, trae a esa maldita aparición como Shrach. No lo hagas. Oh, lo siento. ¿Te das cuenta de que es una trampa? Pues claro, pero me lo debes. ¡Tía Montaraz! Recuerda, acabamos a Bruce por ti. No es lo que recuerdo exactamente. Podríamos discutir todo el día, pero el hecho es que somos tus muchachos. Muchachos, ¿qué pensarán los otros orcos si no peleas por los tuyos? Tienes razón. Los orcos siguen al más fuerte. Si dejamos que nuestros soldados sean atacados y vengarlos, lo verán como una debilidad. Tal vez tienes razón. La tengo. Digo, ¡sí, la tengo! Vámonos, Montaraz nos espera. Míranos, trabajando juntos como en los viejos tiempos. Silencio. Nos delatarás. Jorglick. Jorglick. ¡No te duermas! ¿A qué? ¿No te gusta cuando nos dormimos en el trabajo? ¿Estaba descalado? ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡El glorioso Señor de la Luz! Sabía que el pequeño llorón lograría traerte hasta aquí. ¡Bruce! Te mostraré quién llora. ¿Qué hiciste con Montaraz? ¡Cierra tu boca! Esto es entre la aparición y yo. Entonces baja. Terminamos con esto. ¡Ah! ¡Oh, no! Esto recién comienza. Primero, tiene que doler. Luego, si uno de mis chicos te mata a ti o a esa rata llorona, mucho mejor. Pero si no... Bueno... Ahí es donde comienza la verdadera diversión. HAHAHAHA! Los niños no están losís Kyle. ¡Oions de Grocer de Argentina! ¡Soyage! ¡Oh, no! ¡Soyage! 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 ¡Suscríbete! ¡Bruce! ¡Vuelve aquí, maldito pedazo de Srax! Ya se ha ido, pero lo veremos de nuevo. ¡Más le vale, porque no he terminado con su miseria! Escúchame, encontraremos a Montaraz y nos encargaremos de Bruce una vez por todas. Bueno, no voy a quedarme sentado a esperar. Voy a recorrer cada centímetro de Mordor hasta que lo vuelva a ver. Y cuando lo haga, serás el primero en saberlo. Es justo. Bruce es solo el comienzo. Mientras más poder ganemos, más tratarán de desafiarlo. Los mataremos. No, él debe ser el ejemplo. Si no, otros se alzarán para tomar su lugar. Entonces los mataremos también. ¿Por qué matar a cientos de retadores cuando puedes detener todos si doblegas a uno solo? ¿Por qué vinimos aquí a ganar una guerra? No a hacer política. En Mordor, ambas cosas son lo mismo.